Si, a veces el destino es así, tu amor jamás será para mí Pues antes del principio ya era demasiado tarde El símbolo de mi corazón Hoy pesa como acero en mi alma Y el mundo se desvaneció Dime que le digo a mi alma si está llena de ausencia Y vacía de ti Dime como cuerno la calma si esta es una emergencia Que no quieres subir Dime como pones en palanca un millón de tormentas Como vives en mí Dime como cierro la puerta y esta casa perdida que jamás elegí Dime como te acostumbras que lo nuestro se haya ido pa' la tumba Mi corazón no se cura Baby dime que hago con esta locura Que a veces te veo en mi cama recordando como tú me desayas Tú tal vez fuiste Déjate mal acostumbrar Dime como te va ahora Me la paso bien Sola y que se joda Dime como te va ahora ¿Cómo te va sin mí? Sigue tu camino Sigue tu camino Y yo me quedo sola Y yo me quedo sola Sola y que se joda Sola y que se joda Y yo me quedo sola Dime que le digo a mi alma si esta llena de ausencia y vacía de ti Dime como vuelvo la calma si esta es una emergencia que no quieres subir Dime como pones en paz a un millón de tormentas como vives sin mí Dime como cierro la puerta y esta casa perdida que jamás elegí Dime como te va ahora Dime como te va ahora Dime como te va ahora Me la paso bien Sola y que se joda Dime como te va ahora Dime como te va jour Dime como te va ahora Dime como te va ahora Dime como te va ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!